Hey, what up? ¿Cómo están todos, parceros? Eh, sí, llevo 5 días desaparecidos de YouTube. ¿Por qué? Se me están burlando aquí. Porque estaba trabajando en la empresa del papá de Andrew. Y muchos no lo saben, pues les quiero informar. El papá de Andrew tiene una empresa de algunos productos para el cuidado del cabello. Entonces, me dijo que se podía trabajar estos 5 días y dije que sí. Si algunos me siguen en Instagram saben que siempre subo historias y he estado aquí en la Feria de la Belleza y la Salud 2018. Bueno, entonces, les voy a mostrar para hacerlo más dinámico qué pienso de algunas cosas que he grabado estos días. Y nos vemos la próxima semana en el SOFA. Oso y Fantasia, patinando y viendo mucho anime y cosas que les gusta la gente. Entonces, empecemos con este video. Y también pasó esto estos 5 días. ¡Ah, fuck it! Ustedes no hayan visto esto. Esto es un césped. Cabello de césped. Ay, a mí me gusta, no sé. Vale, sí. Vamos a poner una gorra. Listo. Vamos a dar una vuelta. Bueno, voy a aprovechar que todavía no ha entrado la gente. Y voy a hacer unas tomitas por ahí atrás. En el pabellón que estoy. Ahorita me escapo en el almuerzo y les grabo algo, ¿vale? Que tienen exhibido un hermoso carrito. Barber. Bueno, la parte de allá es como una competencia que están haciendo a nivel, no sé, Latinoamérica. Porque he visto de varios países. Ahorita está vacío, pero estos días está con demasiada gente de diferentes países compitiendo como por algún premio. No sé cómo funciona la cosa, perdónenme si saben del tema y yo no. Entonces, acá se reúnen los mejores, yo creería. Y compiten por el podio, ¿no? Primero y segundo, tercer puesto. Ahorita más tarde les muestro unas tomitas de lo que estén haciendo por ahí. Bueno, aquí todos son productos de Barber. Las chicas todos están preparándose. Mientras Barre baila, eso es tener estilo RCN. Pero aquí hay algunos ya preparándose para empezar el día. Porque esto se llena una, gono, una, gono, gono, gono. Aquí hay otros productos. Acá listo, no sé, ¿qué es eso? Bueno, acá he visto estos días que hay bastantes expositores que se paran ahí y hacen su conferencia. Gente reconocida en este medio que yo en realidad no los conozco. Pero pues no hace mal conocer otras carreras y... Uy, ¿y esa cara qué? Acá hay otros productos. Acá se paran barbers. Uy, ese man de allá. Tiene la barba igual que mi cabello. Muy bonito. Y... Listas para hacer sus manicures, pedicures. Uy, miren esas toalletanes. Uy, qué olor. Creo que chévere esta foto. He entendido. Esta marca tiene como... El dueño tiene como unas cinco marcas que son las que dominan todo el mercado colombiano en productos. Bueno, no sé si les interese, pero pues... Es bueno conocer varias cosas esta marca. También tiene marca de barber. Uy, miren, ese es tan bonito para las chicas. ¡Prodictos! Miren, barbero. Don Barbero también es una submarca de toda una franquicia. Acá se montan también a hacer unos peinados. Peinados, peinados, peinados. Están haciendo body paint. Ahorita les muestro los body paint que grabo estos días y también los que hagan hoy son... ¡Re! En el lado de acá se han parado unas mujeres. Pero unas mujeres divinas. Entonces, la mayoría son muy flacas, pero tienen una cara divina. A mí sí me gustan las mujeres que tengan curvas... así, bien caderonas. Bien... ¡Pompa! Bueno. Estoy comiéndome una larga. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Mira esta carita. Es como parecen coreanos, chinos, no sé. Ah, cariño, cajeta de leche. Ah, ¿cómo estáis? Este stand tiene todo. Son productos para... ser invisible. ¡Pruébalo! ¡Pruébalo! Y este también. ¡Uy! Este ya le gano. ¡Uy! Este sí es que le gano. Tres años... en este stand que estaba acá. Están de Paraíso SB. Y todos estos eran stands de skate... y atrás queda de skate. Y miren cómo se ve diferente. Me conocí con Ángela y con Andrew y con George ese día. Aquí, en este mismo lugar. ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Uy! Tengo un pedazo de chocolate. ¡Déjame ahí ahora! Tres el panorama de esta feria. Y... ¡Oh, so pota madre! ¡Oh, quién es ese pendejo que está allá! ¡Eh! Cuando no tienes un celular, te toca grabar con... el PC. ¿Con el PC, güey? ¡Parse! ¡Con PC un celular, parche! ¡O no, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué! Señor, ¿Usted es un conejo? ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, conejo! ¡Hola! ¡Hola, conejo! ¡Hola, conejo! Acaban de ver un conejo ¡Tetón! ¡Hola, conejo! ¡Hola, conejo! ¡Hola, conejo! ¡Hola, conejo! ¡Hola, conejo! ¡Hola, conejo! ¡Muchas gracias mucho a este evento maravilloso que es el Barcrime! Bueno, aprobación de tu comento también, para darles gracias a Mauricio. Esta feria, podemos encontrar de todo, como estos dos males acá, están operados hasta el hijo de madres, con esta chica linda que la está atendiendo, pero oso madre, y por allá pasó un man y me tocó la cabeza, y me dijo, kio papito rico, y yo a este triple hijo, mentiras, me quedé callado, pero no, no me tienen que coger. Mira, esta es una máscara para Halloween, y esta es para... una persona más cachetonceta, de cerca, cachetonceta, y por la barba, 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 barba. Estas son las razones de los pies, los pies, los pies, los pies, los pies, los pies, los pies. Bueno, el premiador, el ganador. Se va a ganar un millón de pesos, así que, garran. Bueno, antes de finalizar este video, porque igual no pude dar muchas vueltas, tenía que estar trabajando, tenía que estar atendiendo ahí en el stand. Les voy a dar una información básica y pequeña. Básicamente, un local así como el que estamos nosotros ubicados, que es el de acá, cuesta 7 millones alquilarlo para los 4 días o 5 días que íbamos a estar. Hay locales como estos, que yo creería que valdrían 22 millones o 27 millones, yo creería. Hay varios así similares. Entonces, imagínense solo ese precio. Entonces, ayer estaba escuchando que aquí la meta de hoy eran 100 millones de ventas. Entonces, yo creo que se hacen 50 mínimo o la mitad o 30 y algo millones por día en una feria. ¿Vale? Bueno, yo creo que lo más importante en una feria es darse a conocer. Así tú no vendas nada, pues es una inversión. Ya hay empresas que sí venden demasiado, pero no creo que lleguen a vender lo que gastaron para el stand. Si lo hacen es que es un producto muy exitoso y tiene bastante reconocimiento. ¿Qué les puedo decir de esta feria? No, pues en realidad no soy tan interesado, solo que me salió este pequeño trabajo. Me gustan las ferias como más de motos o de carros, la de sopa, que ya la vamos a vivir. Yo voy a grabar un videoblog y también voy a grabar algo para Paraíso Speed. ¿Qué les digo más? Gente que yo acude a estas ferias, he visto muchas señoras ya de edad que están operadas hasta la madre y se ven horribles. A mí no me gusta, pero pues cada quien con su vida, al que le gusta, le sabe. Entonces, cada quien con sus cosas. Veo muchas personas de esas. Hay muchas personas que eran muy creídas. Tal vez iban en su plan de que son muy importantes, nadie las conoce. También hay algunos famosos que son bien. No eran muy creídos. Había gente más agrandada, como un Pokémon, que se creían lagar a un juguema. Pero no es así. Entonces, ya, nada, los dejo con esto. Es un vlog que no pensé que iba a hacer, pero es que duré cinco días metido en esta feria. Y, pues, es algo de lo que viví. Eso sí, me eché un caldo de ojo. ¡Uuuh! ¡Excelente! Ángela está haciendo caras ahí porque no puedo decir caldo de ojo. Pues, en serio, pasan muchas chicas muy bonitas acá. Y, nada, nos vemos mañana. Mañana sí voy a hacer otra cosa que no tenga que ver con cosas de moda, ni peinados, ni eso. Espero que les haya gustado este video. Hasta un próximo capítulo. Pasado mañana, yo creo. Nos vemos en un próximo capítulo. No olviden suscribirse, darle like al canal. Estoy lleno de barros por comer bien. No se pasa por comer bien. Adiós. No se pasa por comer bien. 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 Hola, si te gustan los videos y quieres estar enterado de todo. Pues, dale a la campanita. ¿Qué esperas? Dale a la campanita. Pero si no... Putos,